El concurso nace en unas conversaciones y una tormenta de ideas aquí en la CONACOM sobre cómo aumentar las actividades dentro del área boasía de la CONACOM. La CONACOM tiene en la misión, uno de los aspectos de la misión de la CONACOM es promover la cultura de la competencia. Y como una de las acciones surge esta idea de realizar un concurso o un premio nacional de la competencia. La idea es que en este concurso, es un concurso de ensayos donde se busca que los participantes escriban sobre barreras regulatorias existentes que estén en contra de la libre competencia o que limiten la libre competencia en el país. Pueden ser leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas municipales u otras normas. Lo interesante es que la ley se promulga, nuestra ley de defensa de la competencia, se promulga en el año 2013. Entonces hay una serie de leyes, decretos o regulaciones anteriores que de alguna u otra forma, podríamos decir, chocan con lo que es la ley de libre competencia. Entonces tenemos ese grupo de regulaciones o de normas sobre las cuales buscamos que profesionales puedan escribir y de esa manera tratar de promover mejoras a dichas normativas. Y por otro lado, tenemos normativas, de nuevo, pueden ser leyes o decretos, inclusive, como decía, las ordenanzas municipales, que se van generando en el día a día, en el transcurso de las actividades de las entidades del gobierno nacional o municipales. Y estas normativas podrían contener barreras a la libre competencia. Entonces, inclusive, ciertas normativas que hayan salido posterior al 2013 podrían estar, de alguna forma, chocando con lo que es nuestra ley de defensa de la competencia. Y la idea del concurso es tratar de generar esa conciencia. El concurso apunta a que profesionales de, no sé, abogados, economistas, administradores, cualquier profesional que esté vinculado a empresas o que conozca sobre la materia, periodistas, es decir, cualquier profesional que esté interesado en el tema de la defensa de la libre competencia, pueda hacer este análisis y pueda escribir sobre eso. Y esta es la segunda edición. La primera edición se llevó a cabo el año pasado. La premiación fue durante el día de la competencia, en octubre, el día nacional de la competencia, que también va a ser igual este año. La premiación se lanzó ayer, el concurso de este año, y la premiación va a ser en octubre. Y el año pasado tuvimos, de hecho, tuvimos una participación bastante interesante. Tuvimos 11 participantes, de los cuales 7 pasaron a una segunda ronda, porque en una primera etapa se hace un control de que se cumplan con los requisitos de forma de los ensayos, cumplir ciertos requisitos, y luego ya hay un jurado internacional que evalúa el contenido y premio. Entonces, el año pasado tuvimos 11 participantes en total, tuvimos 7, que fueron los que realmente concursaron en la última ronda, y se le premió al primer lugar y al segundo lugar. El ganador del primer premio fue el doctor Carlos Cazaña, y el segundo fue el señor Kevin Bruno, y ambos recibieron, Carlos Cazaña recibió premio en efectivo, y Kevin Bruno recibió un reconocimiento por parte de la CONACO. Fue muy interesante, para nosotros fue un éxito, la calidad de los materiales recibidos fueron de muy buena calidad, y lo interesante de esto es que nosotros, como comisión, tenemos nuestro departamento de abogacía, pero por supuesto tenemos ciertas limitaciones en los recursos, entonces a través de estos concursos tenemos profesionales que realizan trabajos de investigación, y a través de estos ensayos también nos ayudan a nosotros a tener una visión más amplia de los aspectos y de las posibles reglas normativas o leyes que estén de alguna forma generando barreras en la competencia. De hecho, es una vitrina muy interesante, porque en el Día Nacional de la Competencia, por decir, el jurado está compuesto por autoridades internacionales de defensa de la competencia, personas, miembros del directorio de las autoridades europeas, autoridades universitarias de Suiza, en este caso que es una universidad que es uno de los oficiantes, personas que están vinculadas al mundo internacional de la competencia, y que están leyendo los ensayos que presentan nuestros profesionales paraguayos. Entonces, por un lado, eso sí representa una cierta exposición donde los profesionales de nuestro medio pueden mostrarse a lo que son las autoridades internacionales de la competencia. Por otro lado, localmente nosotros los conocemos, hay muchos profesionales que sabemos que trabajan en el rubro de la libre competencia y que están involucrados de alguna forma y que los conocemos en el día a día, pero evidentemente hay muchísimas personas que están con un gran conocimiento de la materia y que nosotros no los conocemos, y a través de estos concursos podemos conocerlos, y por supuesto, eventualmente de esas relaciones pueden surgir un sinnúmero de proyectos. Y por otro lado, para nosotros, como te decía brevemente antes, es muy importante porque los recursos limitados que tenemos muchas veces no nos permiten llegar o conocer ciertas situaciones, y a través de estos ensayos logramos nosotros ampliar nuestra visión, nuestro espectro de conocimiento, y poder conocer de situaciones que tal vez hoy no estamos al tanto, de municipalidades en Caguazú, en Caguazú, en Caguazú, en cualquier parte de nuestro país, donde tal vez sacan una ordenanza y que está afectando a algún sector empresarial o industrial, y nosotros no tenemos conocimiento, y a través del ensayo, eso nos permite a nosotros tomar ciertas acciones que nos permite la normativa para intentar resolver esa situación que afecta a la libre competencia. Así que es realmente una actividad de ganar-ganar para todos, para los participantes. Además, como decía vos, del premio monetario, que por supuesto es muy importante, creo que todo lo demás desde un punto de vista de contenido académico, relacionamiento, y profesional, es realmente muy, muy importante para nosotros, y esperamos nosotros que también los participantes logren cosechar beneficios además del monetario. Este año tenemos cinco personas, le tenemos al señor Alexandre Cordeiro, que es el presidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, el CADE, que sería la CONACOM, pero de Brasil. Le tenemos al señor Patrick Krauskoff, que es un profesor de la Universidad de Zurich, que son uno de los auspiciantes. Al señor Daniel Rovalino, que es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Derecho de Competencia, que también está auspiciando el concurso. Al señor Antonio Robles, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, una de las universidades más reconocidas de España, y por supuesto del tema de Derecho de la Competencia, con mucha, mucha trayectoria. Y la señora María Elena Vázquez, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Dominicana, que de vuelta es nuestro par, es como la CONACOM de la República Dominicana, y la señora María Elena es la presidenta. Entonces, estas cinco personas que te nombré son personas que vienen de todas partes del mundo, de altísimo nivel en lo que respecta al derecho a la competencia, y son los que van a evaluar y juzgar los ensayos. El aspecto muy importante de esto es que cualquier paraguayo, cualquier persona con cédula paraguaya puede participar en el concurso. Las profesiones que te mencioné son aleatorias, mucha gente relaciona directamente el derecho a la competencia con abogados y, bueno, economistas. Hemos recibido personas de todas las profesiones, el año pasado concursantes de varias profesiones, y con que sea una persona paraguaya, con cédula paraguaya, puede participar del concurso. No hay limitantes. La fecha límite para presentar los ensayos es el 6 de julio. Sería muy importante, las bases y condiciones tienen como cinco páginas, porque hay algunas condiciones de forma, hay que cumplir con algunos requisitos, que puedan compartir la página web, está en la página www.conascom.gov.py barra premio, barra invertida premio. En esta página web pueden descargar los términos y condiciones, y ahí más que nada enmarca cuáles son los aspectos de forma y ciertos condicionantes para el ensayo. Por ejemplo, algo importante que quiero mencionar es que el ensayo no puede referirse a una normativa o ley o barrera de la competencia que la CONACOM ya haya emitido o sobre la cual la CONACOM ya haya emitido una opinión. Nosotros ya hemos emitido varias opiniones sobre ciertas normas, leyes o decretos o ordenanzas que tienen o que representan una barrera para la competencia. Entonces el ensayo que se presenta no puede hablar sobre alguna de esas. Esas opiniones está en nuestra página web, también se va a poder descargar específicamente los participantes van a poder descargar esa lista para no cometer ese error, porque nos pasó el año anterior que uno de los concursantes presentó un ensayo sobre algo que ya había opinado la CONACOM y lastimosamente no tuvo que ser descalificado por esa razón. El año pasado tuvimos mil francos suizos para el ganador y para el segundo puesto el reconocimiento que te había mencionado. Este año volvemos a contar con los mil francos suizos para el ganador y también contamos con 500 dólares americanos para el segundo puesto. Además de eso, con ambos ganadores lo que se busca es involucrarlos, tratar de que participen en los materiales en los que trabaja la CONACOM. Tenemos también a veces charlas o cursos de capacitación. Entonces la idea es involucrar a los ganadores en estas actividades, en la medida de las posibilidades, por supuesto, y de esa forma mantener ese vínculo, esa relación con los ganadores. Desde la CONACOM queremos invitar a todos los profesionales, a quienes les interese la defensa de la libre competencia, a que puedan participar en este concurso nacional para intentar identificar barreras en nuestras normativas nacionales y locales en todo el país y de esa manera poder ayudar al mejoramiento de nuestra economía, de nuestro libre mercado y de esa forma generar un impacto positivo en nuestro país. Es un concurso abierto, no hay límites en absoluto para participar, así que esperamos que un gran número de profesionales paraguayos puedan participar en este concurso.